Bien, estamos llegando hasta el final, pero debo decirle que se están anunciando ya varios espectáculos con artistas extranjeros. Si ustedes se fijan, no anuncian espectáculos con artistas de aquí. La gran mayoría de los espectáculos son con artistas extranjeros. Se trata de artistas que vienen hasta con la misma ropa. ¿Entendieron? Bueno, artistas que vienen todos los años y cada año los precios de las entradas suben un poco. Pero no es que es tan caro, porque siempre le he dicho que para la entrada de los espectáculos con artistas extranjeros o locales no hay precios caros ni precios baratos. Sencillamente hay gente que no puede pagar esos precios. ¿No entienden? Gente que no pueden pagar las entradas al Teatro Nacional o no las pueden pagar para ir a Chabón o no las pueden pagar para, no tienen el dinero para ir al Estadio Olímpico. Pero no es que sean caros, porque para que tienen cuarto y para la gente que llene esos estadios y que llene esos aforos, esos precios son baratos. ¿Eh? ¿Por qué tú no tienes con qué caer este muerto? Si tú no tienes con qué caer este muerto como ustedes, ni piensen en eso, en ir a un show así. Y ya no se usa el CD, ni se usa el disco. Búscalo en YouTube o oígalo en las redes. O espere que yo se lo ponga por aquí. Pero no pueden pelear ni pueden atacar a la gente que trae los espectáculos, porque tampoco ellos tienen la culpa de elevar el precio de las entradas. Si no, que los managers, los artistas allá afuera, suben su cotización o los que le llaman caché, su caché, lo sube. Si el año pasado cobraron 5 mil dólares, 10 mil dólares, este año cobraron 15. Entonces el empresario de aquí tiene que verse obligado a elevar un poco los precios. ¿Entendieron? Cabecita hueca. Cabecita hueca. Cabecita hueca. ¿Eh? Cabecita hueca. Cabecita hueca. Buenas tardes.